Recibí una invitación hace alguna semana atrás, bueno, estoy recién llegado, así que súper contento de que me vuelva a invitar el primer mandatario a la Casa de Gobierno. Siempre lo más importante es empezar, mientras más temprana es la mejor, siempre el deporte es un juego y nunca tiene que dejar de serlo, entonces de esa manera es cuando uno más la disfruta y tienen que tratar de convencer a los amigos y tratar de pasar un buen momento, ojalá jugando cualquier cosa antes de estar jugando algún juego electrónico.